Tres hombres fueron ejecutados durante la noche de este martes en el municipio de Felipe Ángeles, en el estado de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas recibieron varios impactos por arma de fuego de grueso calibre cuando circulaban en la Junta Auxiliar de Santa Úrsula, Chinconquiac. Algunos pobladores minutos antes de las 10 de la noche reportaron dos fuertes balaceras en dos puntos distintos. Un taxi color blanco con azul fue rafagueado por desconocidos en la carretera estatal que conduce de Santa Úrsula, Chinconquiac, a la cabecera municipal, a la altura del paraje conocido como El Columpio. La otra balacera se registró en la calle 6 Norte y avenida Erasto González, en las inmediaciones de la presidencia de esta Junta Auxiliar, donde un hombre también fue ejecutado. Durante la noche de este martes en el municipio de Atlixco, Puebla, se registró una balacera en donde dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta con reporte de robo en inmediaciones de la colonia Ricardo Flores Magón resultaron lesionados. Una de las víctimas fue trasladada al complejo médico Gonzalo Río Arronte, en el municipio de Atlixco, mientras que el segundo emprendió la huida, aunque presentaba heridas por arma de fuego. Al punto arribaron elementos de la Policía Municipal, así como agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes abanderaron la zona y dieron inicio con las investigaciones correspondientes. Elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan lograron la detención de un masculino y una camioneta en dicha demarcación, tras el reporte de una camioneta tipo Ranger que estaba siendo perseguida por la Policía Estatal y la Guardia Nacional en la autopista México-Puebla y México-Tlaxcala, la cual salió por la entrada a esta demarcación, por lo que elementos policiales interceptaron al conductor y lograron asegurar al masculino de 35 años que presuntamente había robado la camioneta de color gris. Se registró un fatal accidente en el kilómetro 35,600 a la altura de Llano Grande, Puebla, sobre la autopista Tlaxcote-Jocotal, el cual dejó como saldo tres personas sin vida, quienes eran originarias del municipio de Chignahuapan, Puebla. Se trata de un matrimonio y una menor de edad. De acuerdo a los primeros reportes, la familia que viajaba en un vehículo de color blanco impactó de frente con otro auto que era conducido por un médico familiar del IMSS de Nuevo Nevada, quien tras el arribo de las autoridades fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes. Abigail Villegas, Noti13